Participó en el concurso de talentos de Televisión La Voz y consiguió alzarse con el primer premio. Aunque es joven, ya le conocimos hace unos años cuando representó a España en Euro Junior en el año 2006. Ahora se ha convertido en un ídolo, sobre todo para los jóvenes, y es por eso que este verano está recorriendo el país con su gira Sentidos. Su nuevo tema, Contigo, se convirtió desde el primer momento en un éxito, siendo la entrada más importante en la lista de canciones de la semana de lanzamiento, acumulando más de 6 millones de visitas. Antonio José estará en Estepona el próximo sábado 20 de agosto en la Plaza de Toros a partir de las 10 de la noche. Las entradas se pueden comprar a través de la web en malagaentradas.com y en Ticketmaster.